¿Con qué objetivo les quitan los PPI? Como una presión, seguramente. Sin protección policial, amanecieron los diputados de la Asamblea Legislativa, luego de que la Policía Nacional Civil pidiera a los agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes, PPI, asignados a los diputados que llegarán este sábado 8 de febrero de 2020 a entregar su equipo en la sede del disuelto GRP. Bueno, el tema de los PPI, acuérdense que son pagados por el Estado, están a la orden del director de la Policía Nacional Civil y él es el que los manda, pues. Si nosotros no tenemos los PPI, creo que tampoco este mundo se termina. De las decenas de agentes del PPI que acudieron al llamado, se les fue devuelto el equipo y fueron despachados al mediodía para incorporarse nuevamente a sus labores, aseguró el diputado Reinaldo Cardoza. Entre el Ejecutivo y el Legislativo se vive un momento de tensión. El Consejo de Ministros, invocando un artículo de la Constitución, ha convocado a sesión plenaria para el domingo. Yo lo único que te puedo decir es que en este momento mejor trato de que las aguas lleguen a su nivel, no quiero seguirle echando más leña al fuego. Hasta el cierre de esta nota, la Asamblea se niega a asistir, alegando que no hay tema de emergencia para atender el llamado. El crear esta inseguridad en el país hace que los organismos internacionales se preocupen y es solo una autorización. De la autorización a la ratificación se pueden aclarar todas las dudas que tengan. Entonces yo creo que es muy importante que ustedes averigüen el por qué se está poniendo en riesgo al país entero si es nada más una autorización de un préstamo que después tiene que venir a ratificarse. Ya hay mucho rumor en el ambiente internacional.